Palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos. Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Gracias Dios te doy en este momento porque somos justos, porque hemos sido justificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Creceremos firmes, plantados en la casa de Dios y toda nuestra familia te servirá. Hoy es día para creer que crecemos en el Líbano, Señor, como cedra en el Líbano, plantado, creciendo y nuestro fruto será abundante y permanente. Hoy esta palabra es para ti y para los tuyos. Recuerda suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte nada.